Y ya está con nosotros Roberto Quintero, con la carta 2023 al emprendedor. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy contento. Andamos en Playa del Carmen. Es lo que te iba a decir, hombre. Ahora, ¿dónde andas, Roberto? Qué bárbaro, ¿eh? Aquí andamos, paseando un rato. Fíjate que muy padre. Tuvimos la gran oportunidad de ir a dar un programa Emprendedores de todo el país, acompañar a una cooperativa maya en la frontera entre Quintana Roo y Yucatán. Un proyecto precioso. Entonces, muy contento de estar por acá y aprovechar para quedarnos unos días más. Y como tú comentabas, Ricardo, fíjate que una petición que tenemos a los emprendedores es que no dejemos que se nos vaya el tiempo diciembre sin hacer nuestra carta 2023 del emprendedor. ¿En qué consiste? Pues básicamente un documento de una o dos páginas en la que vamos a narrar cómo nos fue. Va a ser un documento sumamente valioso conforme los vayamos acumulando 5 o 10 años. Vas a aprender muchísimo de ello, ¿no? Y bueno, ¿qué debe tener la carta? Fíjate que primero, a lo mejor, puede ser de buen ejemplo ver las cartas anuales de Jeff Bezos, de las que hacía Steve Jobs, Bill Gates, etcétera. Son muy inspiradoras y nos dan un buen ejemplo. Pero bueno, ¿qué debe tener esta carta 2023? Primero, que le pongas un nombre al año. Ricardo, para ti, ¿cómo se llamó el año 2023? ¿Cómo le pondrías a este año si fuera un libro o una película? Muy buena pregunta. Pues no se me viene nada a la mente, pero creo que lo que más tengo en la mente es la fundación del nuevo canal que tenemos, ¿no? Entonces, Lobo Plus, ¿no? Ese fue como el proyecto más grande de aquí de la televisión, abrir un nuevo canal. Pues quizá ahí sí le podríamos nombrar, ¿no? El año de Lobo Plus, ¿no? Exactamente. Bueno, como Ricardo me está haciendo, podemos ponerle un nombre al año, cómo le ponemos, si es algo interno, como un proyecto con el que comentas, si es algo externo, si es algo un poquito personal también, lo puedes poner, se vale. Poner datos cuantitativos, básicamente, si logramos o no las metas de ventas, si respetamos el costo acordado, el gasto acordado, y sobre todo, si entregamos el EBITDA que habíamos prometido. Y estas cuatro, igual explicando el por qué, por qué si lo logramos o por qué no lo logramos. Incluso si lo lograste, hay que explicar el por qué para aprender. Pero bueno, también datos cualitativos, es decir, datos como qué pasó en el entorno a tu parecer, qué buenas noticias hubo afuera, qué malas noticias hubo afuera, qué te preocupa y temas humanos. ¿Qué aprendiste tú como director, como emprendedor, como CEO? ¿Y qué aprendiste de tus colaboradores? ¿Qué lección te dejaron tus colaboradores? Y bueno, son ocho o diez preguntitas y son sumamente valiosas. Y fíjate, Ricardo, me gustaría comentar que las complementemos, además, con un documento adicional, con esa misma carta, pero personal. No sé si tú has tenido la oportunidad de hacerla. Es muy de la cultura norteamericana, pero hacer una carta igual, 2023, personal. Alcancé mis metas, qué aprendí, qué me dolió, qué disfruté, qué lección me deja el 2023, y un poquito de lo que vislumbro para el 2024. Me da la riqueza de esas cartas, tanto la personal que incluso se comparte. Es muy común en la cultura norteamericana. De hecho, yo tengo dos, tres amigos que envían cada diciembre su carta anual y te comparten sus retos, sus preocupaciones, temas familiares, temas buenos, temas no tan buenos. Entonces, yo creo que nos tenemos que ir a las fiestas con estas dos cartas. Con la carta como director general, como emprendedor 2023, insisto, a lo mejor solamente dos paginitas y una carta más personal, ¿no? De cómo te fue, incluso si pudieras hacer un FODA de repente para ti, de tus fortalezas, amenazas, debilidades, sería bastante rico. E insisto, que les vayas acumulando. La carta la puedes ocupar, me refiero a la del CEO, la puedes ocupar, la puedes insertar en tu plan de negocios 2024. Es decir, en tu plan de negocios 2024, que trae financieros, organigrama, misión, misión, filosofía, valores, iniciativas claves, planeación estratégica, tu gran introducción a tu business plan 2024 puede ser tu carta del director 2023. Pues bueno, invitarlos a hacerla y no irnos de vacaciones, sino tener este documento tan importante para nuestra empresa. Qué maravilla, ¿eh? Ya me llevo la tarea, voy a hacer esa carta y pues los invitamos, ¿no? A todos las, y los emprendedores, digamos, a cualquiera, ¿no? Es bien importante hacer ese ejercicio de retrospección y de análisis, de evaluación de cómo nos fue y proyectarnos para el siguiente año. Roberto, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y está padrísima esa playera de Top Gun, ¿eh? Maravillosa. Te mando un gran abrazo. Nos vemos la siguiente semana.